¡Suscríbete al canal! 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 Joder, que me dejes hacer brujerías de esas, te lo digo No estoy haciendo nada Brujería, brujería Chaval Joder, chaval, todo lo que no has pillado Dios mío, Dios, lo estás pillando hoy Pero no entiendo, no entiendo el por qué Vale Que no, que me muero sin ningún sentido No puede ser, hombre Otro por tú, nida Otro por tú, nida Yo, eh, me estás dando tú Me has dado un golpe Te puedo casar a un zombie Que me atacan tus lobos, espérate Que igual también mueren Tú, como te cagas un lobo mío, chaval Te paso la bendición, eh Fran, Fran, haz una cosa, sal de tu casa Que yo creo que tu casa tiene algún tipo de encantamiento extraño Vale, vale, voy, voy, voy Tío Pero que por mí me ha machado, se le van a hacer ¡Se le van a hacer! ¡Deja de irte! No puede ser, no puede ser Se está grabando, por Dios Que se está grabando esto No te preocupes Vale, espérate, voy a asaltar Vale Vale, esto en diminuto lo haces a menudo Me recuerda diminuto el que flipas Vale, aquí hay capas, eh Vale, aquí veo un cofre, Fran Oye, y aquí tenemos obsidiana ¿No necesitabas tú obsidiana? Sí, tío, es verdad Que hay de todo, tío O sea, me recuerda mucho a diminutos De verdad te lo digo, eh O sea, nosotros estamos haciendo la serie Y, o sea, es súper clavado O sea, lo que pasa es que vamos a animales Oh, soy Willy Mírame Willy, compañero ¿Qué pasa, Fran? Me cago en todo Me cago en todo lo cagable 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 Tú, Fran, tú, Fran ¿Por qué me matas, tío? Fran, tío ¿Estás tonto, tío, Fran? ¿Qué te pasa? Fran, tío Fran, tío Ahí te ha pasado, compañero Sí, tío Fran, tío Fran, ¿Fran? ¿Qué, qué? Ya, Fran Fran Yo no he sido esto, eh Que no vas a ser, chaval Fran, ya está Ya hemos hecho la quemada de casas Y todo Fran Que yo no he puesto tantas cosas, cabezón Fran, Fran, Fran Vale, vale, vale Me cago en ti ¿Cómo que vale? Fran, que se me quema toda la casa, Fran Vámonos, vámonos, Vegetta ¿Lol? No, que no vamos Fran, tú, tú, tú Que me estás quemando toda la casa Fran, que me estás quemando toda la casa Fran Que no, que no, que no Que sí, que sí, Fran Fran, tú, tú, tú Tú, 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 Fran Ya está, ya está Ya no creo nada más ¡Vegeta, a la casa, Vegetta! Tú, pero ¿qué te has pasado? Que yo te he puñado Pero, Fran Me cago en ti Que me matas todos los animales, cabezón No quería hacerlo tanto, Vegetta Fran, que me matas todos los animales, cabezón Que estoy apagando Lo que estoy apagando Agua, agua ¿Dónde tienes agua? Fran ¿Dónde tienes agua, Vegetta? Pero tú eres tonto, Fran ¿Dónde tienes agua, Vegetta? En tu cara En tu cara Te voy a ahogar la cara Va a ser ¡No! Fran ¿Dónde tienes agua, Vegetta? Se está quemando toda la casa Hasta aquí Hasta aquí Espera Que voy para allá Espérate Todavía no se ha terminado No me puedo ir así No me puedo ir así A por mí Vegetta, Salvador Llega para Para recuperar Las de mi Acasa vuelve por Navidad Me mato Feliz año Feliz año Procedemos ¿Qué leches, tío? Vamos a ver ¿Cómo te lo explico, compañero? Quiero poner nombre ¿Sabes? ¿Por qué no me deja ponerle nombre? Solo se le podrá poner Vegetta A lo mejor, tío No me digas eso, tío ¡Madre mía! ¿Qué le haría? Tu chaval ¿Dónde va Vegetta? ¿Dónde va Vegetta? ¿Ladrón? Fuera de mi casa Fuera de mi casa ¿Qué haces aquí? Mira, mira Ya he visto el caballo Ya he visto el caballo ¿Qué hace, tío? Todavía se lo gana, eh Se la gana Se la gana Voy a poner otro nombre Ahora veréis Lo aniquilo O sea, como le pongo otro nombre Lo aniquilo ¡Baaaa! Tú, tío, en serio Me está poniendo nervioso este hombre, eh Chaval, ha puesto copia y pega Venga, Vegetta Te debo Dos de oro Jajaja, tú Qué polla No me lo puedo creer, de verdad Consejo Consejo Vamos a ver Si no me convence el consejo A ver cómo se hace Para poner nombre Hay que ponerlas en el maldito yunque Me cago en todo, chaval Me cago en la leche, chaval No me acordaba No me acordaba No me acordaba, de verdad No me acordaba, tío No me acordaba ¿Ahora cuánto lo ha dicho, tío? Tío No me acordaba, tío Me cago en todo, tío Me cago en la leche ¿Cómo leche le ha puesto? Ah, vale Me ha dado, me ha dado No ha puesto el nombre todavía Ay, madre mía Madre mía No me acordaba Soy un pringao Soy un maldito pringao Pero vamos ¿Qué más está registrando todo? Aquí lo tenemos Perdigón Me has costado, perdigón Me has costado Pero más le va a costar a este hombre ¿No lo has leído ya? El último Me cago en todo Ven aquí Has sido tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no he sido El último de los estudiantes Luzu Me cago en ti, chaval Voy a destruir tu tortuga, chaval ¿Has sido tú? ¿En serio? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿En serio? Fui yo Fui yo Lo confieso Me he rentado desde una puta Deja, 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 deja ¡Suscríbete al canal!